Recién acabo de cortar con la Ministra de Seguridad, Nilda Gardé, que me informa que ya han sido identificados las 50 víctimas del accidente. La señora Presidenta me ha instruido para que a través del Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Planificación nos presentemos como particular creyente ante la justicia a los efectos de defender el interés público y fundamentalmente también de acompañar a aquellos damnificados, sean heridos o familiares de los fallecidos, que se presenten como particulares creyentes a los efectos de poder ser parte y estar interiorizado del expediente judicial. Una vez que estén determinadas las causas, los motivos, que calculamos que será en un tiempo relativamente breve, entonces sí, lo administrativo irá a acompañar la decisión de la investigación judicial, las conclusiones de la investigación judicial a los efectos de salvaguardar, como decíamos anteriormente, el interés público y de alguna manera desde el punto de vista de aplicar las sanciones que pudieran corresponder en el momento correspondiente. Creemos que está claro y tanto el Presidente Kirchner como la actual Presidenta han demostrado que en situaciones como esta, acá no se generan esquemas de protección para nadie y vamos a avanzar y a tomar las medidas que hagan falta en el marco de la justicia y de la investigación judicial, todo dentro de la ley. Ayer nosotros hablamos de que esto había sido el momento, el lugar más difícil, en la hora más difícil, en el tren que va más cargado de la ciudad a esa hora determinada, lo que generó que un accidente se transforme en una enorme tragedia, la tercera tragedia en importancia en la historia ferroviaria de la Argentina. De ninguna manera, cuando yo planteé que en otra hora, en otro tiempo podía pasar otra cosa, estaba minimizando el hecho, sino que los diputados están queriendo que yo vaya al Congreso, oportunamente no tengo ningún problema, lo hemos hecho muchas veces a rendir cuenta de nuestros hechos, no creemos que sea este el momento, hoy estamos abocados, la Secretaría de Transporte, con todo el equipo de gente de la Secretaría a un solo tema, que es dilucidar los causales y darle al juez toda la información disponible que tengamos para que esa investigación se propicie. Ha habido, en el momento de la entrada, el locomotorista tuvo que prestar atención a las señales que le estaban marcando que había un tren que se cruzaba por la parrilla ferroviaria. De hecho, no chocó con ningún tren, con lo cual le prestó atención a ese sistema de señalización, con lo cual tuvo que haber aminorado inclusive la marcha para prestar esa señalización, lo cual refuerza la teoría de que hasta esos últimos 40 metros el sistema de frenos funcionaba en condiciones. El coche, la formación esta que tiene el siniestro, no empezaba su recorrido con este viaje. A las 2 y 45 de la mañana, toma servicio con la... Ustedes saben que cada formación se le pone un número para decir cuál es ese tren en ese trayecto, la 3704, luego con la 3711, 3728, 3735 y recién el quinto servicio que presta, o sea, el décimo recorrido de tren es con el 3772 que es el que tiene el accidente a las 8 y 30 de la mañana. Quiere decir que entre las 2 y 45 hasta las 8 y 30 de la mañana, el tren, la formación estuvo funcionando y no tenemos a hoy, a constancia de hoy, y vuelvo a repetir, en el marco de una investigación judicial y también en el marco de todas las pericias que nosotros estamos haciendo dentro del mismo organismo de control, no tenemos que hubiera habido detección de fallas o problemas de frenos o problemas de inconvenientes que la máquina hubiera, que la formación hubiera dado.